La gastada profesional que Romina le a Camila en Gran Hermano. La última semana en Gran Hermano, el reality de Telefe, Camila, la líder de la semana. Recibió como sorpresa un piano para poder desplegar todo su talento, pero su show no le cayó bien a todos, sobre todo a Romina. Lo cierto es que la pelea de la ex diputada y Alfa en la casa dejó los ánimos bastante caldeados en el reality. Y dado que Camila es la nueva protegida del participante de Walter, Romina no se tomó nada bien la performance. Y se burló de Camila tocando el piano. En las redes sociales se viralizó un video de Romina imitando a la joven pianista a tocar el instrumento. Y haciendo un gesto que muchos criticaron. Aguanta Camila, no le hace mal a nadie, trata bien a todos en la casa. Tiene la sensibilidad de un artista. Romina sabe que está perdiendo. Afuera Juli, es una piola bárbara ya se le está cayendo la careta y que lastima Romina con esto no te estás dando cuenta que restas y te van a empezar a odiar solo porque Alfa te hizo enojar. Fueron algunos de los comentarios al ver la reacción de Romina. Esta última semana para Romina Urik fue completa. Protagonizó una feroz pelea con Alfa en la casa de Gran Hermano 2022. La ex diputada discutió con el más veterano de la casa porque le cuestionó que muestre la foto de sus hijas en las galas. Y ahora quedó en placa. Todo mal. Luego de ese enfrentamiento, la ex amiga de Walter Alfa tomó una drástica decisión. El jueves, cuando los chicos estaban hablando con Santiago del Moro, ella no estaba con la imagen de sus pequeñas y se mantuvo callada casi todo el programa mientras tomaba mates. Al parecer, la relación de Romina y Alfa se rompió y no habría vuelta atrás. El hombre de tigre está cada vez más cerca de Camila y más lejos de las chicas. La ex diputada, en tanto, intenta hacer un esfuerzo para continuar en el reality. Pese a que extraña muchísimo a sus hijas y eso la hacer pensar en la posibilidad de dejar el juego.